La verdad es que transmitir transmite muy poquito Ahí ya le he puesto un falso colocado Mira, vamos a buscar, a ver Este primero pide para adentro Ahí está Vamos a coger este de más ancho Ahora lo tengo un falso colocado Y creo que ya se abre Si no ha pasado Es este primero Ahí entro Y me queda uno Ahí Vamos con este Ahí está amigo Cayó Eliseo Bueno Pasado un poquito de tiempo Pero en fin Voy a seguir a ver si Cae alguno más Este es un MG Este lado tiene mucha holgura Vamos por este Ahí lo tenemos abierto Y ponemos Otro eseito A ver Falso colocado Ahí estamos con el tercero Luchando Ahí va Ahora el primero Ahí Un segundo Y nos tiene que quedar uno De nuevo tiene poco gancho la ganzúa Vamos a meter esta Vamos a meter esta Me lo acabo de pasar Cuando da problemas Para un lado Pues lo que yo digo Pues vamos para otro Ahí Ahí otro con el tercero Y el segundo Ya Bien Bueno Casi sobre el tiempo De los 15 minutos Queda Este no le conozco No se Ni marca Ni nada Pero ya no va a dar tiempo Quedan 6 segundos Y con el Aunque sea doble Ya que me he propuesto Abrirlos Iniciamos De nuevo Aunque haya que empalmar Ahí está Me ha abierto Bueno Ya han caído Tres más de estos Vamos a por otro Iseo Tres más de estos y ahora un paso colocado muy grande y lo de siempre vamos a buscar el que hace que retroceda un poquito el tensor lo enflojamos, ahí lo tenemos otra vez vamos a por el primero entra parece ser el segundo ahí está, abierto bueno un MCM esto suele dar su guerrilla depende de la combinación todo viene sin llave ahí había muchos ya ya para este otro lado vamos a ver si metemos este tendremos que cambiar la ganzúa el último intento ahí se pasan todos vamos a ver si metemos el otro lado Gracias. Gracias. Gracias.